En este video te mostraremos donde deleitar un fresco teijino, donde disfrutar de comida yucateca, así como también donde disfrutar un delicioso chocolate. Iniciaremos en el Barrio del Encino, también conocido como Barrio de Triana, el cual se encuentra al sueste del centro histórico. En este emblemático sitio de Aguascalientes se encuentra el Templo del Señor del Encino, el Jardín del Encino y el Museo José Guadalupe de Cruzado. El jardín que rodea al Templo del Señor del Encino fue inaugurado el 16 de septiembre de 1890. Posee un pequeño jardín arbolado con diferentes especies de árboles, palmas y flores. La fuente que decora el centro posee azulejos con dibujos de aves y vegetales. Fuente a este templo se encuentra el restaurante Rincón Maya y la Mezquiza Yucateca, así como también Chocolat Mexica, que es donde deleitaremos un delicioso chocolate. La Mezquiza Yucateca se encuentra en la calle Abasolo número 117, en el Barrio del Encino, exactamente frente al Templo del Encino, con un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 y media. Por motivos de la pandemia, en este mismo restaurante también se sirve el servicio del Rincón Maya, el cual está abierto a partir de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. La Mezquiza Yucateca es para algunos un rinconcito de Yucatán extraído para deleitarnos con su cultura y tradición. Desde su arquitectura, ambientación y su exquisitez culinaria, es un pedacito de nuestros ancestros al paladar, una delicia maya. Cuenta con grandes espacios en los cuales puedes acudir con tus familias y amigos, y por motivos de la pandemia, puedes estar en la calle. Estar separados de las demás personas. Estar separados de las casetas del Dくlo en las 13 de la mañana a strands de esta Sevilla del Entorno Nacional Phechosin. Estar separados de la nada también nosmostras en los espacios en los filtratos de la familia. Estar separados de la familia. Estar separados de las madres de la familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.